Vamos a hablar de lo que habla el país, podría decir, porque todos están hablando de este fallo inédito donde una mujer demandó a su expareja y este, por un fallo de la justicia, tiene que pagar una suma millonaria. 8 millones de pesos. Ha sido el tema del día, lo hemos visto aquí en la mañana a través de los distintos programas de América y qué puede llegar a pasar esto en la provincia de Mendoza y en el resto del país. Se vienen unas cataratas de juicios por situaciones similares. O cualquier persona, por ejemplo, como ella, que dijo que durante 30 años se dedicó a las tareas del hogar y postergó su realización personal o su vida por esto, es por esa razón que decide demandar a su ex marido. Justamente el fallo es inédito y llama la sorpresa de muchos porque la pregunta es, ahora, ¿cualquier persona que esté en la misma situación o que estuvo en la misma situación de esta mujer va a poder reclamar esto? Y puede ser al revés, que no sea una mujer la que demanda al hombre, sino que el hombre demanda a una mujer si tuvo a cargo a sus hijos y el cuidado de la casa mientras la mujer trabajaba. Bueno, es el tema de nuestro móvil en vivo. Silvia Santos ya está allí. Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida. Ahí va. Hola, Silvia. Muchísimas gracias. Buen mediodía para ustedes. Igualmente. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos justamente dialogando en previo sobre este caso que, bueno, se ha discutido y mucho a nivel nacional y ha despertado, por supuesto, algunos interrogantes al respecto. Por eso el doctor Pablo Teixidor nos va a brindar algunos detalles con respecto a lo que dice la ley respecto a este reclamo que ustedes comentaban. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntenos con respecto a este caso. ¿Hay antecedentes? ¿Se conocen otros tipos de estos hechos a nivel provincial, sobre todo? A nivel provincial no ha habido mucho desarrollo en cuanto a sentencias. No hay gran jurisprudencia en la materia. Hay un caso emblemático que en realidad no tuvo solución feliz porque fue un divorcio que se materializó previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que fue en agosto del 2015, que es la que de alguna manera habilitó a este fallo que hoy están comentando que es la aplicación de los artículos 441 y 442 de este código, ¿no? ¿Qué establecen esos códigos? El código lo que trató de hacer es generar una compensación patrimonial entre los cónyuges. Ante una ruptura, cuando existe un desequilibrio entre la situación en la que un cónyuge entra al matrimonio y sale de él, ¿eso qué hace el juez? Tratar de equilibrar esa balanza para que haya una, digamos, que no haya habido entre las partes esto que hablamos de este desequilibrio tan exagerado. Entonces, esa es la función. Compensar. Bien. He explicado usted, antes de salir en la nota, que esto se aplica tanto para el hombre como para la mujer. Y hoy se ha hablado mucho de la cuestión de género. ¿Queremos dar claridad sobre eso? No, no, no. A ver, que la particularidad de los casos pueda dar a que la mujer sea quien reclama no quiere decir que el hombre no pueda hacerlo. Hay casos en que el hombre es quien está en una situación de inferioridad respecto a una mujer que, por ejemplo, tiene empresas o es adinerada o tiene una función pública de alto rango. Entonces, esto podría generar que el hombre sea quien pide esa compensación. O sea, no hay nada que lo excluya. De hecho, se habla de cónyuges en general en la norma. ¿Por qué se ha hablado entonces tanto de una cuestión de género hoy? En realidad, porque es, de alguna manera, el fallo hace algunas connotaciones particulares en el desarrollo que tienen que ver con la cuestión de género, cuando habla de que en la mayoría de los casos es la mujer quien se queda en el hogar, al cuidado de los hijos, delegando de alguna manera su posibilidad de expandirse en su profesión, en su arte o en su industria. Y esto, de alguna forma, ha beneficiado al otro cónyuge. Entonces, viene a poner un manto de pie en eso y a compensar. Pero no quiere decir que después un hombre también puede hacer lo mismo. No, no, lógico. Esto puede pasar. Por ejemplo, las pautas que prevé, porque no hay un cálculo aritmético ni matemático. La ley no lo prevé. Pero sí habla de pautas. Entre las pautas puede estar el estado de salud. Por ejemplo, un hombre que puede estar afectado en su salud puede tener una descompensación. Por ejemplo, un ACB y quedar en grave estado de salud y la mujer lo deja, podría este hombre reclamar esta compensación. ¿Tiene algo que ver el tema económico en esto? ¿En qué sentido? ¿Tiene que tener dinero la otra parte para poder reclamar o se le puede hacer un reclamo sobre bienes, embargos, por ejemplo? La norma prevé que la compensación económica, obviamente, implica que hayan situaciones patrimoniales. En estas situaciones patrimoniales esto puede ser a través de un pago único, como es en el caso de este fallo, o puede ser por una renta, que puede ser determinada o excepcionalmente indeterminada. ¿Esto qué quiere decir? Por un tiempo pactado, es decir, por dos años, por tres o por cuatro, o de por vida. El de por vida es excepcional y lo dice la norma. Es para el caso, como decía, yo de una persona que ha quedado con dificultades físicas, entonces en ese caso puede orientarse hacia ese lado de la posición del juez. ¿No necesariamente tiene que ser adinerada la otra persona o tener una alta posición económica? ¿Puede ser un embargo a un empleado, por ejemplo, que tenga abono de sueldo? No, no, lógico. Puede ser a través también del usufructo de bienes. Tranquilamente yo puedo usufructuar de un bien que es propio de mi pareja, de mi cónyuge. Mientras tanto, dura la posibilidad que el juez ha dado y el monto que el juez ha dispuesto. Me comentaba también que esta jueza, la que dictó este fallo, tuvo también a cargo otro similar. ¿Cómo fue en ese caso? Hubo un fallo que es, si mal no recuerdo, de marzo del 2018, donde era una profesora de educación física que se había dedicado a la familia, no había ejercido su profesión y estaba casada con un empresario. Ella le asignó 800 mil pesos, en este caso, de compensación económica. Para, de alguna manera, mostrar que las particularidades del caso hacen al monto que el juez va a poner en materia para compensar. O sea, no es que hay un cálculo, como dije, sino que esto se ve en el caso concreto. El monto lo dispone la jueza, entonces. ¿No es un reclamo que haga una de las dos partes? O sea, yo puedo reclamar, si me siento vulnerado, puedo reclamar, pero es el juez, en definitiva, el que va a poner la cifra final. Claro, claro, entiendo. ¿Usted cree que esto va a despertar una serie de reclamos, una catarata, quizás de reclamos a nivel nacional? No debería, porque la norma existe ya hace casi cuatro años. De hecho, esto es muy común. O sea, cuando uno presenta un divorcio, nos pasa a los que nos dedicamos a la materia, presentamos un divorcio y muchas veces pedimos esta compensación. Y se llega a un acuerdo. A veces, cuando no se llega a un acuerdo, es que salen fallos de esta naturaleza. No debería existir, obviamente, que esto va a despertar algunas ambiciones también y esto puede generar que suba un poco este ítem dentro de los divorcios. Pero aclaramos que no es para todos, digamos. No prevé la ley que cualquiera pueda ir a reclamar. A ver, cualquiera puede ir a reclamar. Que el juez le haga lugar o no es otra historia. Entonces, eso me parece que tiene que estar fundado en pruebas fehacientes, tiene que estar dadas las condiciones que la norma del 442 prevé. O sea, lo bueno de esto es asesorarse bien con un profesional para ver si estoy en condiciones o no de reclamar y qué reclamar. Lo bueno, entonces, es que ustedes van a tener más trabajo. Nosotros siempre tratamos de ser auxiliares de la justicia y creo que el deber como abogado es brindar a la gente un asesoramiento correcto para no reclamar cuestiones que después generen costas en contra o cosas así. Tiene que ser prudente. Entiendo. Para concluir, doctor, y ya con esto cerramos, entonces, es un fallo, obviamente, destacado, pero que no se siente presente ya que hubo otros similares y sobre todo tiene que ver con lo económico siempre y cuando haya una disparidad, ¿no? Que no se pueda trabajar por ciertos motivos. Salud, por ejemplo, me decía. Claro, a ver, la situación es la siguiente. Las pautas a ponderar son quién se echó cargo de los niños, vamos a hablarlo en términos llanos, quién se hizo cargo de los niños durante la relación, cómo ingresé a la relación y cómo me voy de la relación, ¿sí? Cómo fue mi separación, mi postseparación, quién quedó en una mejor situación económica en cuanto a los bienes. Porque puede pasar que uno quedó en una buena situación económica, pero también el juez va a mirar qué posibilidades laborales tengo yo al salir. Es decir, por ejemplo, en este caso puntual se ponderó que la señora, por más que tenía un título universitario como licenciada en economía, al haber transcurrido más de 60 años su vida, o sea, estar en edad jubilatoria, le iba a ser muy difícil entrar al mercado laboral. Entonces, son algunas de las pautas. Otra pauta importante es en manos de quién quede el hogar conyugal. Y si ese hogar conyugal es propio de una de las partes, o es ganancial, o es por arrendamiento y quién pague ese arrendamiento. Entiendo. Si existen pautas que la ley da para que esto... Esto es más técnico que subjetivo, digamos, del juez. Entiendo. Entiendo. Y obviamente este dinero es para uno de los dos cónyuges y no para los hijos. Ese es otro tema. No, no. Es un dinero que es una compensación al cónyuge. Que no tiene nada que ver con la cuota de alimentos que pasa un padre sobre un hijo. Excelente. Muy amable y muy claro, doctor. Por favor. Muchísimas gracias y a disposición, como siempre. Muy bien. Hasta cualquier momento. El doctor Pablo Teixidor. Entonces, aclarando varios puntos de esto, yo creo que ahora hay que pensarlo un poquito más, al menos con lo que nos dice el doctor, si vamos a presentar un reclamo de este tipo, si es que ocurre. Y buena aclaración saber también que es para ambos sexos, o sea, hombre o mujer. Muchas veces se da que por allí el hombre prioriza quizás una oportunidad de trabajo o de la misma profesión de la mujer, le permite crecer en lo suyo y él se queda en casa ocupándose de las tareas del hogar y también de los niños. Y en este caso también, si después las cosas se revelan o se cambian de opinión, podría también hacer esto. Pero está buenísima la explicación que dio el doctor, como siempre. Saludos al doctor Pablo Teixidor. Igualmente, Silvia, cuánta polémica ha generado esto esta mañana en la radio y en los distintos canales de televisión. Porque a partir de ahora hay un montón de conjeturas y se plantean un montón de situaciones que puede llegar a pasar en futuro. Bueno, no la vemos más a Silvita, así que un saludo. Gracias Silvia. Gracias Silvia.